¡Dios mío! ¡Señor Sanoní! ¡Aaah! 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 ¿No hay por ahí? Casi casi yo siento que ya vamos. Estamos quitando. Ya. ¿Lo está llevando? No, hombre. Ya es en materia. ¡Al huevo! Cierra viejo eh. Ni modo que no. Viejo, mira el viejo pendejo. ¡A huevo! No que no, verga. Verga, chiste. Te la van a acabar, verga. Te la van a acabar, verga. No puedo ni una. Pélale. Mira. Mira. Tranquilo. Porque si no. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Las alas, que hacen? Que hacen las bolsas. Esas si no se quedan en la malla. Le tomo, se lo chiga. Si, vean la bolsita. Ahí, ahí, ahí. Por aquí Martín, por esas preguntas no se dejan, no hay por ahí, no hay por ahí, casi casi yo siento que ya vamos aumentando, ya, chula, a ver, ahora no sé si mearon cagarse para la chingada que siento, mira, está enganchado la misma Martín, si hombre, es una carabaza, ya la sacaron muchas pedazos, usted no la deja carabaza, si, 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 estaba un piedronón ahí en la ciudad, sacaron el piedronón, esta tiene, es con la que íbamos aquellos años los camarones Martín, esta es camaronera, si, esta es camaronera, es porque hay una especial la mera en Chobetera, Ajá, ella quiere, está ahí, luego la chingada va a ser un delito, no, no nos la regalará a la pinche carra, ya se me va a dar, ya no la ha de querer, o es por la tan pinche chingada, ya se me va a dar, ya no la regalará, dice, Si, oye, y si no la quiere, nosotros la podemos arreglar a la montaña, ya no la vamos a tomar, ah, no, miren, ¿con ustedes es o viejo? No, a no, no, se juntan, oh, ya, y se juntan, no al relajo y la chingada, no, oye, que la neta, ya, una se sale a pecar, una se desestresa, ya no sé, me dice mi hijito pues, no está bonito, dice que es mi hermano. el señor se vio ir a la playa y que querrá carnaval también o que? a ver ponete mira que anda un perro mira ah si 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 ajala ajala arriba ah a a a a a hay que echarle un bolso a huevo mire ahí traiga una bolsa perro andamos pendejando ya adelante porque ahí están adelante porque ahí están Ahí salió poquilla nomás ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Sardina? Sardina era Ahí viene una bolsita Esa mero, llénala Ah, trago papel de baño No mames, mierda, me está usado Vete a la verga Oye, yo ando pendellando, fíjate ¡Eh! Ahí estaban Aquí se meten hasta acá Al decir, porque ahí está el otro, el otro salpón Yo le decía, le dio esta piedra para allá, a veces tiran ahí, ¿dónde la sacaron? Ahí, una mera piedra, ahí está Ah, no, por ahí no cabe la atarrada Ahí no entra la atarrada y después se le entró la cuchara A ver si es por aquí, arriba está por aquí Ahí estaban Ahí no hay Allá, allá Bueno, uno se subió a la piedrita, ahí se la A la piedrita en sí, ahí las han Las hachicado y uno, ahora sí que yo, como no, no están allá Allá, aquella allá, a la fuerza sabiente Ya ahí nos va a andar una piedra también A ver, a ver Se rompió la bolsa, Ginia Allá 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 La atarraya La atarraya A ver, a ver La atarraya A ver La atarraya Allá La atarraya La atarraya La atarraya Pl oro Al que A ver , va a Tal A ver a ver mira el viejón le pegó la máquina hasta luego en corto viejón en corto viejón la lleno en corto viejón ahí está mira 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 eso es pura mandada a hacer chulada 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 ahí como tú quieras ya hay ahorita sí, ahorita estamos esperes, estamos trabajando ahorita esta cerveza tiene otra partida ya lo sacamos ya le va a dar pues el día de hoy, la neta venimos aquí a las agujas ya tenemos todo el equipo traemos carnada la neta, ahora falta lo mero bueno, nomás que caliente el sol apenas son las 8 de la mañana la neta, se ve que se va a poner perro, ahora son ya nomás, somos los primeros en llegar, la neta está un viejón allá, nomás con la caña y la neta está solo ahorita el puerto, la neta esperamos acá algo perro, perro que casi ladra la verga, wey, la neta andamos bien equipados con unas cuerdas bien bélicas la neta la pone perro, wey vean nomás que chulada no me digan, veguese la sardina chulada están recién paridas las agujas ahí se ven las chiquiteras chulada vamos a ver que sale al huevo cierro viejo, ni modo que no cierro, dice el viejo mira el viejo pendejo no que no, verga verga, chulada se la van a acabar, verga se la van a acabar, no puedo ni una ¿te lo está llevando? no, madre, ya se mató jala, jala, jala jala, jala ahi están, ahí están, mira, ya la agarró otra vez ahi si? si puede verga si, anda hasta ahí la guarda vega, anda ahí viejo ándale, ahí viejo espera, espera ya, que se vaya jala viejo, jala, jala oye, anda lejos, mira, anda hasta lejos tratele despacito, papá tratele despacito, mi niño se me puede mira, tampoco la agarró si, me la vas a apagar a esa la verga mira, hasta allá saltó la verga hasta allá se fue hasta allá saltó mira, hasta allá saltó mira, el viejo mira si no nos van a regañar dice, nada más no creen que anda pecando no se baña pues por eso lo traigo ay que te digo que no te quina los ojos a ver agacha todo aquí espérale ahí mira ahí que era y la posicionó que esa oye, viejo pársela para acá para este lado para que no le vaya que era nada si, a un lado era ya venía te la vas a dar regaño tú de aquí mi compa de que hace falta ¿cuándo vas a venir otra vez? no lo mames me dice si, si le pago para que venga a pecar conmigo está más grande ¿no? está más grande está casi grande ¿no? este ya está más grande no lo mames la vas a acabar la vas a acabar ahí está abajo ¿Están hasta abajo? ¿Están hasta abajo? ¿Cuántas son güey? ¿Ocho? ¿Qué es eso? Se va a poner a la vuelta. ¡Muerde! ¡Muerde! Verga, cabrón. ¡Cau! ¡Andale verga! ¡En el piso, Ginny! Así me agarra el gancho. Vete, no te vas a morir. Ya te dije, Joaquín la tiene mero adentro. Cuando la rompe, tiene doble la cuerda afuera. Mucha verga, Coco. Ustedes que son de Tierra Caliente, cabrón. Ya sabes esta onda. Sobrevivieron donde hiciera. Verga. Ustedes saben de este rollo, pa. En la sierra de la montaña, yo hice otro rollo. ¿Verdad? Sí. Déjenme lo llevar, cabrón. Así no te vaya a morder. Para que no nos vayan a regoner. ¿Se la agarró o no la agarró? No podemos ver que no se vaya a regalar. No... No hay nada. No hay nada. No hay nada más. 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 No hay nada más que no deshaga para deshaga. ¿Dónde está? Uy, ya vale. Tira, se te va a acabar el hilo Agarra, agarra Mucha o que? Ya no me van a regañar Ya no me van a regañar Ya no me van a regañar la calma Verga esa culebra Verga chile cabrón Mira ya madre Agarra la mandíbula Para que te abra el hocico Mira bien amarrada Ya están agarrando otra vez Ya están cayendo Ya vienen a comer pues Venga ven Venga a ver Venga Venga Jálalo Tira 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 Mira Venga Venga Sí Apart de Tira 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 El Fijal Lluna Tira сбor Tira P No te vas a quemar un ancho porque... Huevo. Dios mío, señor Sandalí. Oh!